...energias que se pone en su expediente. ¡Estupendo! Dice que usted, señor, debe vigilar que el señor Roberts del 2119 tome sus diubéticos. Al parecer, los esconde bajo el colchón. ¿Eso es todo? 40 a 50 horas de tiempo en su habitatorio. ¡Es un momento aquí! ¡Sí, señor! ¡No quiero venderlo! ¿Qué? ¡Espera! ¿Cómo está? Está muy tan chusto, Marianita, porque ese monstruo entró a mi casa. Sí, sí. Sí. ¿Usted las sábanas? ¿No ve que en mi closet de ropa blanca también se mete feliz? ¿Le fascina? Entonces le dejé un cubrelecho para ella. Y que se meta allá y entre el cubrelecho. Creo que fue la que me echaron el hielo. ¿No? Entonces, esta era la pasada y yo la había puesto ahí a secar. ¡Se sienta tu mano, Francisco, ahora! ¡Ella corre en maratones! ¡Es nuestra luna de miel de aventura! ¡Ya! ¡Ya! ¡La pasión de fascina! ¡Está aquí! ¡No hay más cosas que pueden aparecer aquí!